Bueno, pues continuando con el programa, pues toca la participación de la siguiente plática que se intitula síntesis de un nuevo polímero biodegradable a partir de la copolimerización de alginato de sodio con acrilato de etilo. Me voy a permitir poner la presentación. Bueno, los polímeros son polímeros naturales. Los polímeros biodegradables formados básicamente por monosacáridos unidos por enlaces glucocídicos, algunos como el almidón, la celulosa, el glucógeno, el ácido alginico, el quitosano, el dextrano y la pectina, entre otros. Las modificaciones resultan de la mezcla de los polisacáridos sintéticos modificados en sus propiedades funcionales con la polimerización in situ de un monómero, dando lugar a redes interpenetradas o el injerto de un monómero en la cadena del polisacárido con su posterior polimerización, dando lugar a un retículo o injerto. Bueno, sabemos que el alginato de sodio es un polisacárido lineal derivado del ácido alginico compuesto por el 1,4-BD ácido manurónico y ácido gulurónico. Los alginatos tienen grupos hidrógenos y carboxilos libres distribuidos a lo largo de la cadena principal. Estos dos grupos funcionales pueden modificarse aproximadamente como la oxidación, la sulfatación, la esterificación o el injerto. El acrilato de etilo es un compuesto orgánico de fórmula con característica conocida como un esteretílico de ácido acrílico con un reactivo en síntesis de diversos intermedios farmacéuticos. Se utiliza en la producción de polímeros que incluyen resinas, plásticos, caucho y material para dentaduras. También se utilizan como reactivos para la síntesis de ésteres alquílicos, homólogos o reacción de transesterificación bajo catálisis ácida básica, que es básicamente la que nosotros estamos proponiendo. Bueno, el objetivo es obtener un nuevo polímero de injerto biodegradable, realizando dos procesos químicos. Primero, una reacción de transesterificación entre la sal del ácido carboxílico y del éster del acrilato de etilo, seguida de una polimerización de los radicales libres del grupo vinilo del monómero de acrilato de etilo. En este caso, estamos utilizando un iniciador que es el azoisobutironitrilo, que es un agente de reticulación para la polimerización. Bueno, la metodología se utilizó un copolímero, perdón, para sintetizar el copolímero utilizamos alginato de sodio, acrilato de etilo, el iniciador de ácido butironitrilo, todos ellos reactivos. Las pruebas de degradación que ocupamos para ver la efectividad del nuevo material que sea biodegradable, es el agar, se hicieron pruebas en agar bacteriológico, se utilizó un hongo que se llama alternaria SPP, que lo aislamos directamente en el laboratorio. Para el copolímero utilizamos el alginato de sodio y el acrilato de etilo, se disolvieron 7.5 gramos de este alginato en 300 mililitros de agua destilada a 95 grados centígrados, con una agitación mecánica durante tres horas a temperatura ambiente, se disolvieron 5 gramos de acrilato de etilo en agitación mecánica a 75 grados centígrados, posteriormente se burbujeó nitrógeno para eliminar el oxígeno disuelto y por último se añadió el iniciador, el ácido butironitrilo. La polimerización del injerto se llevó a cabo durante seis horas. Posteriormente a esto, el polimerizado se lavó con acetona tres veces para eliminar el homopolímero residual y de esta manera poder precipitar el copolímero. Una vez hecho esto, el precipitado se redisolvió en agua y se secó en una caja de petri obteniéndose una película con un grosor aproximado de 0.125 más menos 0.003 milímetros y en este caso vamos a presentar los mejores resultados para el mejor injerto. Para comparación se sintetizó poliacrilato de etilo en las mismas condiciones del copolímero y en ausencia de alginato de sodio. Posterior a esto, las películas obtenidas fueron caracterizadas mediante espectroscopía FTIR con un equipo Bruecker. Se hicieron análisis termogravimétricos para ver el grado de descomposición del nuevo copolímero y de los dos del alginato y del acrilato. El equipo se trabajó desde 25 hasta 600 grados centígrados a una velocidad de 10 grados centígrados por minuto en una atmósfera controlada de nitrógeno. Para los ensayos del deterioro de la película se realizaron por el método de pantalla en caja Petri descrito en la norma UNE ISO 846 de 1997. Esta técnica es una técnica visual que se observa, asigna diferentes valores, 0 cuando no hay ningún crecimiento, 1 cuando hay algún crecimiento visible, 2 cuando hay un crecimiento visible con un 25% o hasta un 25%, 3 cuando hay un crecimiento visible de hasta un 50%, 4 cuando hay un crecimiento considerable más o mayor al 50% y finalmente el número 5 cuando se tiene el 100% de toda la superficie. Las películas del copolímero se cortaron en partes de un centímetro cuadrado, fueron esterilizadas bajo una lámpara UV, posteriormente se inocularon con el hongo alternaria SPP que fue aislado en el laboratorio, solo en una esquina de la película y se colocaron durante dos meses en cámaras de humedad a un 95% a 30 grados centígrados. Los resultados del crecimiento fueron observados semanalmente bajo microscopía electrónica de barrido a un voltaje de 20 kilogramos. Aquí presentamos los resultados en esta espectroscopía infrarroja. Observamos las principales características que tiene, de por ejemplo aquí en el estiramiento a 3,271 longitud de onda de los grupos OH. Después aquí observamos el grupo nitrilo del ácido isobutilonitrilo a 2,190. En esta parte de aquí tenemos localizado la interacción CH del anillo de la piranosa característico de los polisacáridos. Aquí a 1,598 el estiramiento CO correspondiente al carbonato de sodio. Y finalmente aquí observamos el estiramiento COC pertenecientes al ácido gulurónico y manurónico que forman lo que sería el alginato de sodio. En esta tabla observamos como las características para cada uno de los grupos, tanto para el alginato de sodio como para el PA y el injerto del alginato con el ácido, con el alginato de sodio y el acrilato de tilo. Se observan las bandas principales. Bueno, aquí en el análisis termogravimétrico, tenemos para los tres diferentes reactivos para el PA, vamos a tener una degradación total a 403.82 grados centígrados. En el caso del alginato de sodio, pues en la primera temperatura, bueno, vamos a tener una deshidratación y una pérdida de peso a 102.74 grados centígrados. Después, la destrucción de los enlaces glicocídicos a 204 grados centígrados. Posteriormente, hay una degradación del alginato de sodio que va a cambiar y se va a convertir, o vamos a obtener carbonato de sodio a 360 grados centígrados. En el caso del alginato de sodio, vamos a tener tres temperaturas características. Y para el alginato de sodio, para el injerto del alginato de sodio y el acrilato de tilo, cuatro temperaturas características de descomposición. A 64.49, pues vamos a tener una evaporación del agua y vamos a tener una pérdida de masa debido a esto por la deshidratación. Después, vamos a tener una descomposición del alginato de sodio presente en el injerto a 220.24 centígrados, seguido de una descomposición ya del alginato con el acrilato de tilo a 297.69 y finalmente la degradación de algunos fragmentos que queden a 422.96 grados centígrados. Bueno, aquí les muestro cómo fue el crecimiento de la alternaria en las películas para las diferentes semanas y para los diferentes días. Aquí, pues a simple vista no se observa nada. Esta es, esta sería la primer semana, la segunda semana y la doceava semana. Entonces, como podemos observar al final, pues el crecimiento de las cifras a lo largo de toda la película, pues es mayor al 75%, lo que significa que esta película es adecuada para fabricar envases que puedan ser, que puedan ser, que puedan ser biodegradados. Entonces, según la norma internacional, el crecimiento de los hongos en la superficie de los copolímeros fue superior al 50%, como acabamos de ver aquí, ¿no? Fue superior al 50%, lo que significa que es un buen material para ser biodegradado. Finalmente, estos resultados en los que el injerto de radicales libres, que es el caso del acrilato de etilo con carbohidratos, como el alginato de sodio y monómeros acrílicos, nos permiten desarrollar materiales nuevos y respetuosos con el medio ambiente. Un nuevo material injertado transesterificado proveniente del etilacrilato y el alginato de sodio se obtuvo con un crecimiento microbiano en la superficie de la película mayor al 50%, de acuerdo con la norma ISO 846, lo que significa que es un excelente material para ser biodegradado. Este novedoso material desarrollado, poli-injertado, además de todo, es amigable con el medio ambiente, como lo pudimos demostrar con el crecimiento de la alternaria sobre la superficie de las películas. Pues eso es todo lo que les quería presentar esta mañana, lo que les quería compartir. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Muchísimas gracias, doctora Ángel. La verdad es que muy interesante el tema. Tenemos abierto el espacio para preguntas. Jessy, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No, no hay pregunta en el chat, pero yo tengo una curiosidad desde mi particular punto de vista sin conocer el tema. ¿Cuál sería el tiempo en que se degradaría estos biopolímeros? ¿Y cuál sería la aplicación de estos biopolímeros en la parte de alimentos, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos una, dos, tres y doce semanas. Y observamos que a partir ya de la semana doce ya hay una degradación mayor al 50%. Entonces estaríamos diciendo que a partir de la semana doce ya tendríamos un material completamente expuesto que ya no estaría funcionando como tal. Esto puede ser ocupado o utilizado para crear algunas bolsas o puede ser algunos contenedores, por ejemplo, de algunos productos, obviamente no perecederos, que se quieran aplicar. Digo no perecederos porque doce semanas hay productos que se pueden mantener en congelación y duran más de doce semanas y si tenemos una película que pueda degradarse en doce semanas, pues a lo mejor ya estaría ese producto expuesto. Pero, por ejemplo, puede ser para algún tipo de envases que en donde se requiera en periodos cortos podrían estar ya consumiéndose y pueden ser utilizados para tenerlos envasados envueltos para que posteriormente a que se deseche el material, pues este pueda ser biodegradado. También podría utilizarse, por ejemplo, en envasos de plástico o de este material, vasos que se utilizan de una o de dos veces y son desechados a la basura, platos, cucharas, algunos de estos materiales que se utilizan de una o de dos veces y son desechados. Entonces, sabríamos que en un tiempo aproximado de doce semanas ya estarían con el 50% degradados por los hongos. En este caso, nosotros utilizamos alternaria, pero puede haber otro tipo de hongos que fácilmente podrían invadirlo y biodegradarlo. Justamente hay una pregunta que está encaminada a saber si ustedes han probado otros hongos en el proceso de biodegradación. Hasta el momento solo se ha trabajado con alternaria porque es común encontrarla en el medio ambiente. Podríamos trabajar algunos otros y no solo hongos, podríamos trabajar algunas bacterias de las que están comúnmente en el aire libre y que son parte de nosotros. Otra pregunta es si realizaron pruebas mecánicas del material. Sí, sí se presentaron pruebas mecánicas del material. En esta vez no se presentaron, pero tiene una alta resistencia, por lo que es fácil utilizarlo en algunas bolsas para fabricación de bolsas o para fabricación, como les dije anteriormente, puede ser en vaso desechable o en platos desechables. Bueno, en conjunto, por ejemplo, podrían utilizarse con una mezcla de cartón. Ya ven que ahora están de moda los cartones, entonces podría ser un poco de cartón y un poco de este material y se harían fácilmente degradables. Bueno, no hay preguntas, pero sí varias felicitaciones a los ponentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora María de los Ángeles Cornejo, muy enriquecedora la plática y le damos las gracias, reitero, por su participación el día de hoy en las actividades de este Congreso Nacional de Tecnología. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Gracias, doctora María de los Ángeles Cornejo.